Como todos los diciembres, llegó el momento del video menos esperado del año Los famosos argentinos que abandonaron este mundo Ana Doval, la actriz famosa por sus papeles en los simuladores, chiquititas, casi ángeles y muchos más éxitos, murió el 24 de enero a los 68 años Claudio Dapasano, el actor conocido por sus papeles en chiquititas, alta comedia y papá se volvió loco Entre otras, abandonó este mundo a los 65 años el 25 de enero Juan Carlos Beltrán, el 16 de febrero murió el reconocido locutor a los 87 años Trabajó en las radios más importantes del país y en documentales famosos como La República Perdida María Oneto, la actriz y psicóloga falleció a los 56 años Sufría de depresión desde la muerte de su madre, fue encontrada así mida el 2 de marzo Alberto Olbeto Pascuti, el histórico goleador y técnico del ascenso, muy querido e ídolo de varios clubes Murió el 12 de marzo a los 64 años, sufrió una descompensación cardíaca Mario Truco, el histórico periodista marplatense de una larga carrera murió el 13 de marzo, tenía 92 años Enrique Sims, el escritor y monologuista conocido por su trabajo junto a los redonditos de ricota y los caballeros de la quema Murió a los 77 años el 16 de marzo Entre la diabetes y el alcoholismo, su salud fue empeorando en los últimos años Tristán Díaz Ocampo, el reconocido humorista y último capocómico argentino abandonó este mundo el 25 de marzo con 86 años En diciembre de 2019 sufrió una fractura de cadera, a partir de ese momento su salud comenzó a empeorar José Luis Gonzalo, el manager de músicos de la movida tropical Conocido por manejar las carreras de Rodrigo y Walter Olmos Murió el 2 de abril a los 72 años en España Sufría de diabetes y problemas cardíacos Guillermo Calabrese El reconocido chef de la televisión falleció a los 61 años a causa de un paro cardíaco el 21 de abril Será recordado por su trabajo en cocineros argentinos y en Que Mañana Norberto Urreta Vizcaya El conocido corredor de turismo carretera e ídolo de muchos fierreros Murió el 25 de abril a los 65 años Dos meses antes había sufrido un accidente en moto Alberto Marazzini El ex modelo, actor y galán de los años 60 y 70 Murió a los 80 años el 6 de mayo Sufrió un ataque cardiovascular Guido Gorgatti El reconocido actor de tantas obras, películas y series Con una carrera que más de un actor envidiaría Murió el 11 de mayo a los 103 años Mario Sábato El cineasta y autor conocido por ser el hijo del escritor Ernesto Sábato Abandonó este mundo el 3 de junio a los 78 años Raúl Serrano El 21 de junio murió del maestro de actores y directores Tenía 89 años y supuestamente murió de un infarto Aldo Proyecto El histórico periodista deportivo y ex director de la revista El Gráfico Murió el 27 de junio a los 78 años Luis Badalá El ex piloto de carreras y mecánico conocido por su romance con la vedette Moria Kazan Murió a los 69 años el 23 de julio Según contaron sufría una enfermedad pero no quisieron decir cuál era Chico Navarro El reconocido cantante llamado Bernardo Mitnick Salido del club del clan e ídolo de varias generaciones Murió a los 88 años el 18 de agosto Mariano Caprarola El productor de modas murió a los 49 años el 17 de agosto Sufría una enfermedad renal después de haberse operado con el tristemente famoso cirujano Al que no nombramos para evitar problemas Silvina Luna La querida modelo y vedette Salida de Gran Hermano Programa del que hicimos 6 videos contando el presente de sus participantes Murió el 31 de agosto a los 43 años También fue víctima del mismo doctor que Caprarola Pepe Soriano El histórico actor y director Conocido por el inolvidable personaje de La Nona Murió el 14 de septiembre a los 93 años Tuvo un cuadro de insuficiencia cardíaca El gato Peters El recordado humorista Ricardo Daniel Peters Sufrió una descompensación mientras viajaba por la ruta el 15 de septiembre Y tenía 68 años Vanesa Show La primera artista transexual de nuestro país Murió el 15 de septiembre con 77 años Tuvo una caída andando en bicicleta Y fue en dicho vehículo que se dirigió a la clínica de La Providencia Donde murió un rato después Anselmo Marini El histórico locutor, icono de la radiofonía argentina y considerado una de las mejores voces de dicho medio Murió el 13 de octubre a los 86 años Patricia Lash La ex modelo y conductora murió a los 67 años Estaba mal de salud después de un ACV Acá fue conocida por conducir el clan de Patsy Que era la copia argentina del show de Yusha Johnny Allen El reconocido presentador y uno de los emblemas de la música tropical Murió el 23 de octubre a los 82 años Ricardo Iorio El inolvidable bajista Considerado el padre el heavy metal argentino Y también reconocido por sus frases viscerales y opiniones sin pelos en la lengua Murió a los 61 años el 24 de octubre de un infarto La yuta, la yuta Tiro gato, mulo La yuta existe por ustedes, son este No por nosotros Vayan a estudiar Ricardo Piñello El manejador de modelos Que en los 90 era la competencia de Pancho Dotto Murió el 29 de noviembre a los 67 años Sufrió un ACV hemorrágico Edi Zunino El conocido periodista que también fue director de la revista Noticias Y siguió el caso Cabezas como nadie Murió el 29 de noviembre a los 60 años Estaba luchando contra un cáncer Aldo Pastur El actor de telenovelas y galán de los años 80 Murió con 74 años el 24 de noviembre Desde hacía tiempo luchaba contra un cáncer y se encontraba internado Perla Santalla Perla Santalla La reconocida actriz con una larga carrera en cine y televisión Murió a los 95 años el 29 de noviembre Jan D'Angelo El joven participante de Masterchef Argentina Y del Gran Premio de la Cocina Murió con tan solo 24 años el 4 de diciembre Horas antes contó que sentía acidez estomacal Uno de los síntomas previos a un infarto Y se va otro año nomás Muchas gracias por estar y por la buena onda Que tengan muy felices fiestas y nos vemos en un par de semanas ¡Gracias!